Música Con el handball empecé ya de un poco grande, a los 16 años empecé a jugar porque me jugaba al fútbol en el colegio se activaba en el colegio nada más y los sábados estaba en casa sin hacer demasiado para poder salir con mis amigos y mi vieja un día me dijo andate al club a hacer algo bueno yo era asocio de River que nací voy al club y vi el handball y no me parecía tan difícil en ese momento y bueno así fue que empecé a jugar al handball de grande a los 16 años si bien en el colegio teníamos talleres de handball teníamos en la clase de educación física no talleres entonces era muy básico todo pero bueno así fue que empecé nada como hacía deporte me costó pero no tanto hasta que empecé a jugar y así fue que me fui insertando como jugador llegué a jugar en primera en River toda mi carrera deportiva la hice en River tanto como jugador como como entrenador salgo en la selección jugué hasta los 25 años ahí me ofrecieron la primera y empecé de muy joven a dirigir la primera como jugador era bastante básico del montón entonces bueno tuve que elegir había hecho un buen trabajo en categorías inferiores así que nada cuando me salió la posibilidad de agarrar a primera ni lo pensé porque como jugador no iba a tener demasiado demasiado más vuelo de lo que había llegado en River empecé en lo que era la escolita y fui creciendo mucho lo que hice durante empecé a ser profesor de educación física cuando terminé la secundaria y mientras ser profesor de educación física me salió la posibilidad de dirigir las categorías formativas y me fui perfeccionando mucho en ese momento se podía salir bastante al exterior y me fui a Francia, Suecia, Dinamarca, Brasil a hacer cursos me fui preparando para el momento que me tocara estar en otro nivel poder estar bien y si tuve la suerte de agarrar la mejor camada del campo argentino cuando eran cadetes cuando empecé con la selección de Femmeval en el año 2005 ahí agarré los que hoy son los jugadores ya de media edad que son Juan Piz Fernández, Fede Fernández, Diego Simonet, Vila la mayoría de los que están jugando hoy en liga tuve la suerte de agarrarlos cuando eran cadetes e ir creciendo con ellos en el 2005 cuando terminó agarrando a Femmeval estaba la opción de que agarrara yo la selección mayor se venía de un conflicto bastante grande con el cuerpo técnico que había en ese momento no se dio, trajeron un español que ahora está dirigiendo a Brasil, Jordi Rivera entonces agarré la coordinación de Femmeval en el 2006 cuando se va el español estaba la posibilidad de que dirigiera yo la selección mayor o el entrenador que había estado antes querían unificarnos, dije que no que yo iba a hacer mi historia con mi equipo de trabajo así que bueno, terminando donde la selección mayor al entrenador que había estado antes que el español yo agarré las categorías juveniles que es lo que estoy contando ahí no fue muy bien en el Mundial Juvenil de Bahrein que quedamos cuartos cuando semifinales más los dos Panamericanos juveniles que lo ganamos bueno, la selección mayor tiene el problema ese en Río de Janeiro en los Juegos Panamericanos del 2007 que terminan una batalla a acampar el partido, televisado bueno, sacan al entrenador que Mauricio Torres que estaba en ese momento ofrecen al fin la selección mayor bueno, y ahí fue que cerramos con un ciclo olímpico, con esa posibilidad de clasificar el Juego Olímpico que en definitiva era la aspiración del handball si bien era mi primer contacto con selección mayor yo venía de River, de muchos Panamericanos de clubes a nivel internacional, de haber viajado a Europa con categorías sub-19 de River que también nos ha ido muy bien más el Mundial Juvenil de Bahrein creo que eso fue lo que nos potenció para que agarráramos nosotros la selección mayor pero el objetivo era claro y así fue que empezamos a trabajar en los primeros años no nos fue bien el primer Panamericano en 2008 lo perdemos el Mundial de Croacia nos fue mal y a partir de ahí fue donde empezó a irnos bien tanto en el Panamericano 2010 en Chile que es clasificatorio en el Mundial de Suecia en el Mundial de Suecia sin duda fue el momento de despegue del handball argentino a nivel internacional y lo que fue Guadalajara que fue el Juego Panamericano clasificatorio a Londres que bueno, obtuvimos ahí la primera clasificación a un Juego Olímpico así que nada, creo que después de... en el 2010 empezó lo mejor para el handball argentino sí, fue sin duda el punto más importante porque habíamos conseguido cosas que nunca se habían conseguido el Mundial de Suecia, el pasar de ronda de la forma que se pasó, ganándole a Suecia jugando una segunda ronda a un nivel altísimo más la clasificación al Juego Olímpico sin duda fue el punto de inflexión y bueno, ahí fue donde aparecieron los gladiadores en el Mundial de Suecia aparece el apodo de gladiadores que fue puesto por nosotros el apodo ese por el equipo sí, en realidad creo que lo que afectó un poco fue las lesiones nosotros tuvimos jugadores claves lesionados es más, ni al Juego Olímpico llegaron algunos de ellos y también lo que nos costó adaptarnos a lo nuevo para nosotros que era quizás ser gente desconocida hacer conocida a un deporte que no lo conocía a muy poca gente, hacer un deporte masivo al que se haya quintuplicado la cantidad de jugadores en el país al tener medios que antes ni aparecían a programas conocidos, a revistas conocidas que era impensado para nosotros y eso obviamente si no estás acostumbrado no es fácil de poder capitalizar y que sea positivo y creo que todo eso fue bastante negativo para nosotros pero creo también que es normal de los cambios que tenés que adaptarte si vos no te adaptás a eso es posible que pase lo que nos pasó y también es normal y está bien el tema fue que después nos juntamos después del ciclo olímpico después del mundial de España que no nos fue bien en realidad no es que no nos fue bien no fue como le iba siempre a Argentina era 17-18 siempre hacía Argentina salvo en el mundial de Suecia tuvimos una charla muy buena con los jugadores cuerpo técnico, solo nosotros donde dijimos todo lo que teníamos que decir y nada, volver a ser los gladiadores nosotros decíamos que habíamos dejado de ser los gladiadores para ser los boludos del deporte y bueno, creo que lo más rescatable es eso que el equipo volvió a afianzarse como grupo a fijar objetivos nuevos y así fue que nos fue en el Panamericano del 2014 en Canelones, clasificatorio al mundial de Qatar que jugamos en un nivel altísimo le ganamos a Brasil a final por 11 goles en un nivel altísimo después vino el mundial de Qatar que nos fue también excelente volvimos a repetir lo de Suecia pero fue en un nivel más alto ya con los jugadores en una edad de madurez buena y fundamentalmente ya no habíamos sido la sorpresa si no ratificamos lo que habíamos venido haciendo hasta ese momento creo que fue muy superior a lo que fue el nivel de Qatar que el nivel de Suecia si, no, no, mentalmente en el momento del juego estábamos en el juego lo que pasa es que es todo tan grande mucho más de lo que te imaginabas de pronto estás comiendo están los de la neve al lado tuyo bajás en el asesor con Ginóbili que para nosotros no es normal y estamos acostumbrados a eso y siempre estaba la expectativa de un juego olímpico en el momento de jugar jugábamos y a full pero todo lo previo quizás te dispersaba un poco mismo en el comedor siempre nosotros íbamos a estar juntos y te das vueltas y desapareció uno porque había una cosa impresionante lo que era el comedor entonces no podíamos tener lo que es más fuerte para nosotros que la unión del equipo pero bueno, nada creo que es parte de la experiencia y es normal que pase también no siempre podés tener durante 10 años a un equipo a un nivel alto y pasa, pero bueno creo que este juego olímpico con esa experiencia como cierre de carrera de muchos creo que va a ser diferente esperemos llegar con los jugadores sanos bien como en los momentos que nos fue bien que sin duda creo que el objetivo que nos planteamos lo podremos lograr no, creo que nosotros el objetivo básico, primario era la clasificación al juego olímpico creo que jugamos la primera ronda en un nivel altísimo muy alto ganándole por no sé creo que 18 goles a Cuba fue bastante alto el nivel sí creo que inconscientemente hubo una relajación el partido con Uruguay que nos costó más de la cuenta más allá de que sea casi imposible perder porque hay mucha diferencia entre un equipo y el otro y en 15 minutos le sacamos 8 goles pero fue malo y creo que eso nos condicionó muchísimo para el siguiente partido que fue la final con Brasil en el tema de la definición creo que fundamentalmente nosotros jugamos bien ese partido pero erramos más de lo normal o sea errar casi 5 pelotas de 10 que lanzás al arco para nosotros no es normal no es lo habitual habitualmente errás 3 pelotas y estás hablando de un partido que terminó empatado y terminaste perdiendo por suplementario entonces si le si hubiéramos estado un poquito más finos creo que el partido hubiera terminado por 3 o 4 goles en tiempo regular pero bueno eso lo sabemos nosotros vimos los partidos y te puedes ver que es así pero bueno la medalla de oro se la llevan ellos así que el fastidio si bien fue grande se va disipando y bueno esto es así te va bien clasificamos los juegos al otro día no te fue bien porque perdimos la final y nada tener revancha todos los días y creo que se capitaliza bastante bien en el grupo más allá que también nos molestó mucho veníamos de 4 panamericanos seguidos ganándole no habría estado bueno hacerlo el quinto y el segundo juego panamericano mira Río Río es el objetivo principal que es ser diploma olímpico esto sería pasar de ronda y quedar entre los 8 depende mucho de la zona que te toque si bien el mundial de Qatar nos tocó la zona de la muerte con 4 europeos elite la pasamos el juego olímpico es bastante bastante complejo en el tema de la cantidad de equipos son 12 equipos nada más de un nivel muy alto diferente al mundial que son 24 y te puede tocar alguno como Arabia Saudita nos tocó en este en este mundial pero bueno el objetivo principal es ser diploma olímpico que es lo que queremos meter entre los 8 hasta ahora nunca se consiguió nosotros ni ningún equipo americano así que bueno nada eso pero previo a eso tenemos el panamericano clasificatorio mundial de Francia acá en Argentina tenemos dos torneos amistosos uno en noviembre en Hungría y uno en Rusia en enero va a depender mucho la zona en la zona de Londres nos había tocado Túnez y Gran Bretaña que era muy flojo acá nosotros sabemos que nos va a tocar un asiático o un africano seguro y esperemos que Brasil nos elija a nosotros si es que no estamos en el mismo orden de mérito si no por lógica son más o menos nueve europeos que participan si creo que ese es un problema el de no tener los jugadores jugando en un nivel competitivo muy alto acá en Argentina si bien se entrena muy bien porque los jugadores vos los ves y no hay mucha diferencia o no hay diferencia entre los que están acá y los que están afuera pero en definitiva en los momentos de cierre de partidos se nota la competencia cuando es diferente ese pero fundamentalmente creo que el mayor problema acá es la estructura nosotros tenemos una estructura de un deporte amateur y los chicos se van formando como un deporte amateur y en Europa son súper profesionales y a la larga de eso lo terminás sintiendo creo que para dar el salto de calidad más allá de que se vayan si no hay una estructura de un deporte profesional creo que más arriba donde llegamos por ahí llevamos un escalón llevamos el diploma olímpico una vez pero no tenés una estructura que te banque el equipo que tenés hoy no tenés una estructura de un equipo de alto rendimiento es un problema que sí que obvio porque no tenés una estructura para mantener eso ese grupo de chicos se hizo con un trabajo muy bueno en categorías juveniles cadetes se trabajó ahí con esos chicos o sea creo que las camadas te lo dan los resultados también porque quizás hay otra camada que es muy buena y no tiene resultados y la camada pasó como si nada creo que es fundamental que hoy día como está el deporte donde llegó si la estructura no mejora más de ahí no se va a llegar estoy convencido de eso mira los resultados no han sido buenos nosotros con este grupo de jugadores jugamos el mundial de Bahrain que te contaba salimos cuarto semifinal de un mundial impensado era la segunda vez que un equipo no europeo jugaba semifinal en toda la rama de varones y con el mismo grupo fuimos al mundial de Egipto en el sub-21 en el 2009 quedamos sexto pero por un sistema de competencias solamente perdimos un partido con Egipto que era local por un gol después le ganamos a Alemania a Francia a España a Islandia con ese grupo de jugadores o sea creo que se está marcando un poquito el nivel y el trabajo de ese grupo de chicos hoy terminaron los juveniles creo que 20 yo particularmente si me preguntas hoy creo que mi ciclo cierra después de me gustaría dirigir el mundial de Francia después ya está más allá de que siguieran todos o algunos terminaran creo que ya van 10 años con la selección mayor más otro tanto con juveniles y es demasiado tiempo creo que no podés perdurar en el arriba o en un lugar siempre creo que debe haber un descanso para mí un descanso para los jugadores más caras si bien los exprimimos al máximo a los jugadores creo que que hay un ciclo que hay que cumplir si de acá soy joven todavía tengo 46 años empecé a los 36 a dirigir la selección mayor no sé si hay muchos casos así entonces nada creo que si me gustaría resentarme en selecciones juveniles hacer un trabajo como el que se hizo antes con esa camada armar una buena camada de jugadores y en un tiempo nada ver de que suban a la selección mayor o subir con ellos a la selección mayor pero hoy si mi idea es esa por ahí llegamos al mundial de Francia ni siquiera nos dicen para el mundial de Francia porque terminamos en Río nosotros a mi me gustaría y nada te dicen que no y no y después te agarra la gana de seguir o ves que está la posibilidad de que el grupo quiere que sigan y lo pensaremos pero hoy te digo todo el cuerpo técnico queremos que nuestro ciclo termine en Río esperemos que nos dejen al mundial de Francia y retirarnos ahí que sería jugar en Francia en el mejor Humboldt del mundo pasa por la dirigencia quien quiere que dirija el siguiente ciclo no por nosotros si trabajamos en equipo estos últimos años estuvimos trabajando en equipo lo que eran las categorías de mayores hasta juveniles se ha trabajado en equipo la selección está abierta para todos yo el cuerpo técnico está abierto para todos quiere venir una entrenadora con nosotros viene y se habla de lo que se quiere y no hay problema por eso si eso creo que fue un reconocimiento a todo el trabajo que se hizo de mucho tiempo si vos ves el por qué estábamos en ese o estaba en ese cuando hablo en prueba es por qué hablo de un cuerpo técnico yo soy la cara de gente que está conmigo que no sería lo mismo si no estuvieran ellos creo que fue un reconocimiento a todo el trabajo que se habla porque ellos ponen ahí el trabajo con un equipo joven en la Argentina fue el trabajo de juveniles de juniors de este grupo que te decía la clasificación a un juego olímpico mundial de Suecia la verdad creo que fue una palmana en la espalda para todo el equipo eso porque en definitiva creo que los logros son entre todos y la verdad me puso muy contento más allá de que haya tercero quedado tercero quinto segundo o ganarlo es lo mismo pero si creo que fue un reconocimiento muy grande al desarrollo del deporte en Argentina y yo como cabeza de ese equipo de trabajo sí fue la primera vez que un entrenador americano va ahí y creo que fue el flaco Bull que estuvo que es un jugador estuvo también una vez como persona nada yo cuando voy a es mi trabajo eso nada más no me modifica nada no me modifica si salís en una revista si no salís a mí particularmente nada me preguntaron qué diferencia había entre dirigir en River en el playón de River o en el juego olímpico y para mí la diferencia era el escudo de Londres en ese momento me da lo mismo no es que me afecte si juego en una cancha de playón o en una semifinal de un mundial o en un juego olímpico no me afecta nada no me cambia nada eso no me afecta la parte profesional es un disfraz me pongo la ropa de arriba después me pongo la ropa de la selección terminó terminó no fue bien me queda mucha paz por el trabajo bien hecho pero no vas a ver nunca ni muy arriba ni muy abajo porque perdimos nada trato de hacer lo mejor posible previo al torneo durante la competencia dejó todo y después ya está si no se dio no se dio profesionalmente creo que la experiencia eso el reconocimiento este del entrenador a nivel o nada eso pues no soy medio especial en eso no me modifica demasiado creo que hoy si tengo una experiencia o estoy en mi momento de madurez ideal para dirigir pero bueno empecé de muy joven y también es bueno saber dar el paso al costado cuando tenés que darlo y esperar otra posibilidad o no no sé pero si creo que es un ciclo cumplido pero también me siento en mi mejor momento para dirigir un partido muchas prospects ya a a a a a a a ¡Suscríbete!